Amigos de Película 40, yo soy Riva y en esta ocasión tengo un invitado muy muy especial con grandes noticias para el cine mexicano. Él es Diego Boneta. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Riva, muy 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 bien. Felices de poder compartir un poco de estas buenas noticias con este, en medio de este año tan loco que nos ha tocado vivir a todos, el que nos vamos a Venecia con nuevo orden, ¿no? Un festival tan prestigioso, siendo la única película en español, la única película mexicana, para mí es muy especial también porque es mi primera película mexicana en la que actúo y también estoy produciendo, entonces hace que sea todo esto muy muy especial y sobre todo una gran noticia para México también, ¿no? El poder estar este año en este festival tan importante y en Toronto también, que es otro festival importantísimo. Se ve, cuando los proyectos tienen estrella de verdad se nota y no hay ni siquiera una pandemia que los pueda detener. Te quería preguntar, porque en Nuevo Orden tengo entendido que se filmó hace aproximadamente un año y medio, ¿tú te hubieras llegado a imaginar que sería algo que podría haber tenido tantos tintes premonitorios con lo que está pasando ahorita, no solo en México, sino en el mundo, con lo de la pandemia? Pues, digo, no sé, es una locura porque creo que la película empezó como una idea sintomática de algo más, este, ¿no? Como creo que venía de algo más, como todas las obras que vienen un poquito de este género, ¿no? Que trata como un poco de los universos paralelos donde los mundos están como muy cerquita y uno no sabe si se va a ir para allá o para acá. Este, y lo que estuvo muy loco es que cada vez, entre más pasaba, hicimos la película, y pues bueno, parecía que era como una especie, ¿no? Como de reflejo con otros lugares, con otros países en los que estaban pasando. Y de repente como que empezó a pasar el tiempo, pasar el tiempo, y de repente fue, ay, cabrón, ay, güey, como que más, sigue siendo más y más y más y más, y de repente ya yo le marcaba a Michelle y le decía, ya no puede ser, no puede ser que estés ya de, no solo de director de cine, pero también de profeta. Si pudieras definir el 2020 con una sola palabra, ¿cuál sería? Son tres palabras, ¿se puede? ¿Se puede? Es un lunes de puente. Es una película distópica, totalmente distópica, con ese tono tan crudo que Michelle siempre tiene en sus películas, y también muy aterrizado, pero lo más mágico de todo esto es que con todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo este año, hace que sea muy relevante, no solo en México, sino en muchas otras partes. Me acuerdo cuando rodamos la película, estaba ocurriendo en Francia lo de los chalecos amarillos, y es por eso que es una coproducción francesa, porque cuando los franceses leyeron este, dijeron, oye, esto es como lo que está pasando aquí. Sí, y yo espero que ese sea el efecto que esta película tenga en Menecia, siendo muy auténticamente mexicana, también, ¿no? Porque, no sé, filmó en la Ciudad de México, los personajes son mexicanos, la cultura que está en esta película es muy mexicana, pero no deja de también ser relevante mundialmente, ¿no? Algo que me resuena mucho de la historia es el hecho de enfrentarnos como a cómo hemos normalizado nuestra relación con la violencia. Entonces, ¿qué lección te dejó al respecto? Aunque es una película muy gráfica, para mí nunca, como que nunca la vi como una película violenta, porque la violencia siempre es muy justificada por lo que está pasando. Para mí era más, o sea, sí hay violencia, pero Michelle también lo hace de tal manera donde, o sea, para mí es más la distopía, la guerra de clases sociales y el que Michelle lo que hizo con esta película es no tomar lados ante qué está pasando, quién es el bueno, quién es el malo, tanto con los personajes, que por cierto es muy especial que todos los personajes, no hay un blanco y negro, entonces están en este matiz de gris, donde están tratando de hacerlo lo mejor que pueden, en situaciones tan extremas, locas. Claro, Diego. Y Michelle simplemente, yo creo que está pintando una realidad distópica para que el público y la audiencia opine que es, de qué va, ¿sabes? Gracias por estar con nosotros en The Película. Gracias y es algo que celebramos con todos ustedes y con todo México. Así es, un abrazo para ti. Bye. Amigos, esta fue nuestra entrevista con Diego Boneta para The Película 40, contándonos todo sobre su nueva película, Nuevo Orden, además que será estrenada en el Festival de Venecia y también estará participando en Toronto. Yo soy Riva, quédense conectados con más contenido de Película 40.